¡Gracias! 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 Estoy dolido, estoy dolido Ahorita, ahorita suena, entonces suena Para todos los dolidos Quiero recordar Calles perfecto y tú lo verás ¿Qué está cantando? ¿Escuchó la voz de la gente? Venga como de mujer era Viva, papá 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 тыепlan, amor Si lo quieres Swele psychopath Tu calidad No te deja Y me creas En la pobreza Se sabe creer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Cuando te quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez ni cosas mejores tendrán, pero cariño sincero jamás. Vente olvidando, te sorprende más y te dejarás. Por la aventura que tu vida verás, yo soy la que no va a ser y nunca lo sabrás. Víganle con la cátedra. Viene el río de la noche. ¿Dónde está chiquitita? ¡Cátenle! Vamos a ver. 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 Vamos a ver.